Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces soy tu amigo pinceladas, hoy te hago un vídeo muy interesante, filtraciones más que todo y no se te olvide que hay un sorteo activo en el canal de Sauri Gaming y acá en el canal de pinceladas, son 10 prisma en total así que puedes ir a participar, los enlaces de los dos vídeos están en el comentario fijado, tienes chance hasta el miércoles, yo ejemplo uso esas armas prismas con un Hawk y me va súper bien, a mí me va súper bien, me encanta pero también funciona muy bien con otros robots así que tienes chance de ganar, hoy comienzo mostrándote, esto ya lo había compartido, es una edición especial del Orochi, como si ya no fuese suficiente todos los Orochis que hay, al menos en liga campeón, déjame si en tu liga hay muchos Orochi o hay pocos, pero en campeón padecen una peste y otra edición especial, bueno me fuese gustaba una edición especial de otra cosa, no sé, o de varios robots, que no fuese el Orochi porque ejemplo a mí me da igual el Orochi, también está esta edición especial del arma Bane, la tóxica pesada pero fíjate cómo se ve tan bien, detallada en estos conceptos, ahora fíjate cómo se ve, cómo se ve gente déjenme los comentarios, voy a hacer un mega zoom para que tú lo veas acá, vamos a buscar aquí el zoom y fíjate que no se ve nada de esos detalles, nada de esos detalles se ven de verdad que una cosa es el diseño y otra cosa es cuando salga al servidor del juego, de todas formas esto está planificado para la próxima actualización así que la gente que le encanta el Orochi va a estar feliz pilotos nuevos y hay uno que supuestamente es para el Mender, déjame en los comentarios si sabes cuál es y cuál es su habilidad porque no sé cuál es su habilidad en sí bueno, fíjense, estas dos que están acá son gemelas y van a ser las pilotas de los gemelos fantásticos ¿qué tal si llamamos a estos robots los gemelos fantásticos? vienen con todos los gemelos, vienen con escudo reflector, van a volar, se van a mover van a tener armas pesadas, el Saigen va a tener dos pesadas, va a hacer bastante daño y una liviana también, sí de verdad que estos robots están bastante interesantes porque la meta actual es de full tanques y algo me dice que su habilidad va a ser súper letal, sí el daño a la habilidad, una se llama tormenta de fuego, la otra tormenta de nieve, algo así ok, el piloto que está al lado, este, es el diseño más cool, el que más me gusta a mí lamentándolo mucho, al parecer va a ser un piloto normal, un piloto regular y de verdad que me fuese gustado que fuese como para un robot tiene un diseño muy pero muy cool déjame en los comentarios a cuál robot le quedaría bien ese piloto, ese diseño de piloto ok, la de aquí abajo al parecer, ojo, la vez pasada había leído que iba a ser piloto de los robots nuevos, pero no, ya no va a ser así, al parecer más bien va a ayudar al Mender va a ser piloto del Mender, un piloto legendario y va a tener supuestamente una habilidad que va a permitir recuperar durabilidad de esa que no se puede, sí ejemplo, cuando te baja la vida las sónicas y no puedes sanar, no puedes recuperar bueno, este piloto le va a dar la habilidad al Mender de sí poder recuperar esa durabilidad prácticamente muy pero muy similar, sí muy similar a cómo te baja el de Mender con su piloto qué te parece? un app Mender pero versión humana o algo así a mí, mi opinión, ojo, me gustaría que si esto es un piloto de verdad para el Mender me fuese gustado que fuese un piloto de soporte qué significa eso pincelada? bueno, que fuese un piloto para robots de soporte que se lo puedas colocar a un Mender, a un Wayland, a un Tear pero por qué no? el juego fuese así, fuese mucho más interesante y la gente que le gustaba soporte tuviese más chance de ser competitivo, sí? bueno, digamos que estas son filtraciones hay que esperar que salga oficialmente en el juego esta noticia para saber si es verdad o no es verdad no se te olvide de darle like al vídeo si te gusta esta clase de info ok, fíjense el próximo evento va a venir con todo los robots nuevos van a ser la atracción principal como quien dice pero te pregunto, de panito y todo cuál fue el mejor cofre en este evento actual que está a punto de finalizar yo te voy a ser sincero yo por allí hice un vídeo abriendo cofres de 100 y no me gané nada bueno me he ganado más cosas en el cofre de 100 yo compré una oferta pero me lo he ganado más con los tokens que uno hace en el día a día, sí? el mejor premio para mí fue un Nuclear Amplifier y un piloto de Revenant esos han sido los dos mejores premios de este evento para mí ahora déjame en los comentarios cuáles son los mejores premios que están ganados, sí? el top 3 top 3 de mejores premios y me los dejas allí para saber qué tal te ha ido o si eres de esos que guardan los tokens para el final coméntalo allí ok, tenemos un concepto un concepto de un robot nuevo al parecer va a ser de soporte su nombre es este que está acá Kepri de verdad que no investigué, gente no investigué qué significaba Kepri porque esos nombres a veces cambian es un concepto apenas porque se los muestro fíjense que me gustó esta idea y esta otra idea porque son robots ya un poco distintos esto se me parece como un mini nobens y este sería como un escarabajo algo así se me parece y me gustó fíjense no sé si esta arma es un arma incorporada o es el concepto de dónde van a ir los anclajes pero así me gustó me gustaría que fuese un robot de soporte con un arma incorporada porque no para que sea competitivo bueno y competitivo ahora dime tú cuáles serían las habilidades que hace falta para que un robot de soporte sea competitivo en todas las ligas actualmente el mejor es el de meter pero con el piloto del Fafnir lo destruye muy fácil me gustaría si sigue el Fafnir que va a seguir como meta si sigue mucho más tiempo me gustaría que este robot nuevo pudiese tener un escudo reflector por qué no y me gustaría también que tenga mucha vida que sea un tanque un tanque un tanque un tanque poderoso que pueda sanar a los aliados también obviamente pero que puedas aguantar mucho daño déjame tú tu idea cuál sería tu idea del robot de soporte que pueda luchar con la meta actual en todas las ligas bueno gente espero que les haya gustado esta clase de info filtraciones y esperemos que todo vaya dándose que este robot salga en el próximo tercer ver si eso sea como para enero y luego nos vemos en el evento nuevo a ver si hay chance de ganarse un Harpy y un Siren y que por favor salga alguno de los dos en el cofre de 100 para que la gente tenga chance de ganárselo bueno gente nos vemos en un próximo episodio no se te olvide participar en el sorteo que está en el comentario fijado bye bye